La lectura del libro de Isaías El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido, me ha enviado para dar la buena noticia a los que sufren, para vendar los corazones desgarrados, para proclamar la amnistía a los cautivos y a los prisioneros la libertad, para proclamar el año de gracia del Señor. Desbordo de gozo con el Señor y me alegro con mi Dios, porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo, como novio que se pone la corona, o novia que se adorna con sus joyas, como el suelo echa sus brotes, como un jardín hace brotar sus semillas, así el Señor hará brotar la justicia y los himnos ante todos los pueblos. Esto es Palabra de Dios. Me alegro con mi Dios, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava, desde ahora me felicitarán todas las generaciones, me alegro con mi Dios, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí, su santo es nombre, y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. Me alegro con mi Dios. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos, auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia. Me alegro con mi Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo, para dar testimonio de la luz, para que por él, todos vinieran a la fe. No era él la luz, sino testigo de la luz. Y este fue el testimonio de Juan, cuando los judíos se enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan, a que le preguntaran, ¿Tú quién eres? Él confesó sin reservas, Yo no soy el Mesías. Le preguntaron, ¿Entonces qué? ¿Eres tú Elías? Él dijo, No lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, No. Y le dijeron, ¿Quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado, ¿Qué dices de ti mismo? Él contestó, Yo soy la voz que grita en el desierto, Allaná del camino del Señor, Como dijo el profeta Isaías. Entre los enviados, Había fariseos y le preguntaron, Entonces, ¿Por qué bautizas? Si tú no eres el Mesías, Ni Elías, Ni el profeta. Juan le respondió, Yo bautizo con agua, En medio de vosotros, Hay uno que no conocéis, El que viene detrás de mí, Y al que no soy digno de desatar la correa de las sandalias. Esto pasaba en Betania, En la otra orilla del Jordán, Donde estaba Juan bautizando. Esto es, Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, En el prólogo del Evangelio, Según Juan, Nos encontramos con un relato que destaca la figura de Juan el Bautista, Como un testigo de la luz que ha venido al mundo. Juan el Bautista es presentado como un nombre enviado por Dios, Un testigo cuya misión es dar testimonio de la luz que estaba por venir. En un mundo sumido en las sombras del pecado y la ignorancia, La luz representa la revelación divina, Que disipa la oscuridad y brinda dirección y esperanza. El relato nos muestra como los líderes religiosos de Jerusalén, Envían a sacerdotes y levitas para interrogar a Juan el Bautista, Buscando entender su papel y su identidad. Ante la pregunta, Juan responde con humildad, Negándose a ser el Mesías, Elías o el profeta, Pero identificándose como la voz que clama en el desierto, Preparando el camino para el Señor. La humildad de Juan, Es un recordatorio poderoso de la naturaleza del servicio auténtico a Dios, En un mundo que a menudo valora la grandeza externa y la autoridad aparente, La figura de Juan nos llama a adoptar una postura de humildad, Reconociendo que somos instrumentos en manos de un Dios más grande. Su testimonio destaca que la verdadera grandeza, Reside en ser fieles a la misión que Dios nos confía, Sin buscar reconocimiento ni gloria personal. La respuesta de Juan revela su comprensión profunda, De la importancia de señalar a Jesús como el Cordero de Dios, Que quita el pecado del mundo. En este acto de señalar hacia otro, Encontramos una lección valiosa, Sobre el propósito último de nuestro testimonio, Dirigir a otros hacia la luz, Hacia Cristo, La verdadera luz no proviene de nosotros, Sino de aquel que es la fuente misma de la vida y la redención. La búsqueda de la verdad por parte de los líderes religiosos, Su interrogatorio a Juan, Refleja la inquietud inherente en el corazón humano, Por comprender el propósito y el significado de la vida. La respuesta de Juan apunta a la esencia de la fe, Confiar en la revelación divina, Y seguir la voz del que viene después de él. En nuestra propia búsqueda de significado, ¿Estamos dispuestos a escuchar la voz de la verdad y seguir a Cristo? La narrativa culmina con la confirmación de Juan, De que aquel que viene después de él, Es más fuerte y el verdadero Salvador. Esta afirmación, Nos invita a examinar nuestras propias vidas, Y reconocer la superioridad de Cristo en cada área. ¿Le permitimos a Jesús ser el más fuerte, En nuestras debilidades y desafíos? ¿O confiamos en nuestras propias fuerzas y sabiduría? Que el testimonio de Juan el Bautista, Resuene en nuestros corazones, Como un llamado a ser testigos de la luz, En un mundo sediento de esperanza y verdad. Que abracemos la humildad en nuestro servicio a Dios, Reconociendo que la verdadera grandeza, Se encuentra en señalar hacia Cristo, Y no en buscar reconocimiento personal, Que en nuestra búsqueda de significado y verdad, Siempre estemos dispuestos a seguir la voz de Aquel, Que es la luz que ilumina nuestro camino. Que nuestra vida, Sea un testimonio vibrante de la grandeza de Aquel, Que es el Cordero de Dios, Nuestro Salvador y Redentor. Que la bendición de Dios, Quede con todos ustedes.